¡Ay, papá! ¡Ay, Dios mío! Ante la llegada de las lluvias y la proximidad de posibles huracanes, la Secretaría de Salud en Sonora realiza trabajos durante todo el año acerca de las acciones preventivas para evitar enfermedades en la población. Todo el trabajo que tenemos del área de vectores y de zoonosis para estar preparado ante alguna... cuando se vengan todos esos problemas de huracanes o lluvias, vamos a estar listos y que el daño sea menor, ¿no? Todo esto para evitar muchos de los padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica como es la leptospira, dengue, etc. Las autoridades de salud en Sonora señalan que junto con Protección Civil han estado trabajando en reuniones para disponer las unidades médicas que existen en los municipios, que están dentro de la jurisdicción sanitaria número 4 en caso de requerirse. Personal médico, enfermeras, polivalentes, los medicamentos, tenemos un kit de 144 claves de medicamentos listos para cada uno de los lugares donde se necesiten, ¿no? O los municipios, ¿no? Y aparte, pues que todas las clínicas de nosotros van a estar pendientes ante cualquier contingencia. Con imágenes de Alberto Montero, Encajeme Rafael Hernández, Noticias Telemax.